Bueno, primero haría una selección de los influenciadores a los que queremos acceder. Vería cuál es la manera de acceder a ellos. Unos son pequeñitos y otros grandes, pero los pequeñitos no necesariamente son peores, porque si el pequeñito resulta que es un médico y tu libro es de medicina, a lo mejor ese influyente es mil veces más poderoso para ti, porque si tú eres una marca de neumáticos, no debes contratar a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz tiene 30 millones de seguidores, pero de esos 30 millones solo al 2% le interesan tus neumáticos, mientras que si eres una marca de neumáticos te va a interesar más que tu influyente sea un youtuber que se dedica a temas de motor, porque el 80% de las visualizaciones que tienen sus vídeos son de personas que están viendo temas de motor y muy receptivos. Entonces, piensa en gente que esté haciendo críticas, los booktubers, críticas de libros en YouTube. O sea, ese tipo de influyentes son los buenos para tu caso de un libro. O piensa en tu especialización. Si tu libro no es novela, sino que es un libro de gestión, piensa en quién es influyente de ese tema. Que tu libro es de marketing, vale, pues vete a Víctor Martín, a Vilma Núñez, a no sé quién. Que tu libro es de tal, tienes que ir viendo los influyentes en cada área. Entonces, una vez que los tienes localizados, hazte una lista completa, mira a ver cuánto abarcas, mira a ver qué capacidad de presupuesto tienes, si puedes mandarles libros a esas 100 personas, si no es mucho coste, a lo mejor te merece la pena llegar a ello. O si no, busca la manera de sorprenderles, busca siempre darles algo más. Es mucho más importante, o mejor dicho, más productivo, mandarles 50 libros con una carta tuya y con un detalle de, oye, Ana, te mando un libro porque sé que eres una persona enfocada en ayudar a los demás, y siempre con tus cursos, siempre con tu podcast, con tu no sé qué. O sea, cuando la persona recibe eso y dice, joder, esto es para mí, ya me lo voy a leer. O sea, me encanta que hayan pensado en mí, que se hayan leído quién soy yo y que sepan que me están mandando un libro a mí. Vale mil veces más mandar 40 bien dedicados con una dedicatoria, con un corazón. Eso se convierte, de hecho, normalmente, aunque sea por compromiso, a mí cada vez que me mandan un libro y lo veo cuando yo hago la acción al contrario, de repente dices, qué guay, mira, me han puesto este detalle, lazo, compartes en redes sociales de entrada, sin leerlo. Incluso a veces dices, lo voy a compartir sin leerlo, no vaya a ser que el libro me defraude. Entonces, quedas muy bien, yo lo pienso y lo hago. O sea, luego por... O sea, que a lo mejor se te nota que tienes poco entusiasmo, ¿no? Claro, no vaya a ser que lo leas y digas, uh, esto no lo puedo recomendar. Pero según lo recibo, cuando alguien le ha puesto corazón y ha dicho... Claro, que siempre se pone. Qué bonito, qué detalle y, joder, qué buena pinta. Y no miento nunca, pero digo, qué buena pinta tiene este libro, que es para esto y tal, y público, portada, contraportada, el autor, le cito y tal. Y eso es difusión gratuita que te ha costado, ¿qué? ¿3, 5, 10 euros mandar un libro? Eso es súper fácil de hacer y lo tenemos al alcance de todos. Pero sobre todo, pon corazón, pon el alma en lo que hagas. Y si pones el alma, la persona siempre va a sentir. O sea, lo que no vale es, estimado blogger, querido influencer, he visto tu blog y me interesa mucho. No, mira, no has visto nada, no te has molestado. Merece más la pena mandar 30 bien hechos que 100 de golpe y porrazo. Hay que diferenciarse, ¿no? Porque esta gente recibirá montones, montones de mails. Un montón. Y luego a veces puedes incluso pensar, vale, voy a llegar al punto de pagar. Sí, ¿por qué no?